Hola, soy Germán Tezarolo. Hola, soy Gastón Betelli. Hola, soy Lina Arias. Digo más sensual. ¿Más sensual? A ver. Hola. Hola, soy Lina Arias. Hola, soy Carlos Lersundi. Voy a estar en Univac, en la exposición. En el High Festival, en el... Cuando quieras. Los invito a que me acompañen. En la exposición Colores que preparan en el marco del High Festival en Cartagena. Allí estarán algunas obras que he aportado para la recuperación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Au revoir. Perfecto. Buenísimo. La exposición Colores que preparan en el marco del High Festival en Cartagena. Gracias.